Hola gente como están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Después de ya unas semanas que no subí nada vamos a seguir subiendo más videos Bueno, como puede haber el título de esta vez, vamos a reaccionar a las cosas de Marvel Creo que será el último que reaccione a este tema de Doctor Strange porque no mucho ven Mi reacción de este tipo de Marvel, así que Ok, creo que será el último, así que vamos a reaccionar a este de animación que me acabo de contar En este canal, que ya lo habíamos visto, creo que es el de El hombre, a ver, de Psymania, no sé qué dice ahí, que bueno Ya lo habíamos reaccionado a este canal con el fanimation de Spiderman No Way Home Y acá acaba de salir hace nueve días, ¿no? Me reacciona recién hoy, que ha sacado una animación De Doctor Strange 2, que acá decía el título, ¿no? A ver, que no va a jugar, ahí está Eh, Wanda Verso Illuminati Animación, así que vamos a ver este y a ver qué va Los Illuminati Esa canción ya sabemos de qué es la vez que... Superior Iron Man, el personaje que nunca salió Ah, tampoco salió Deadpool ni Ghost Rider, eh, aunque estaba filmado, eso es lo que se dice O sea, la mierda, el profe es que... Ok, tengo el mic... Ok... Vale... Ese puede destruir este mail... Callate... la mierda la mierda jajajajaj ok pero es que eso rayado lo que lo inteligente de Marble esta va a ver esto a ver esto ay carajo que pasa xd no busquenla esta muy chistoso y aca me encanta el detalle que aca me pusieron como sangre en la pelicula era aceite pero bueno aca ni te da de sangre a ver esto de WandaVisiona el puso los subtítulos en español que paso hace años dejame ir jajajaj no porque puedo jajajaj jajaj no te dejo salir porque puedo y si obviamente no me encanta jajajaj jajajaj esto sangrando no ven jajajaj jajajaj jajajajaj ok acá hay uno de falcon y el solo de invierno y luego que este si jajajaj I know what to do Ah, ahi puedo matar Jajajaja, no buenísimo Ah Ah, me pegaste Me pegaste a un palo Jajajaja 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 Me encanta como... Jajajaja Bucky y Falco firmas Capitán Medica matando a alguien Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajaja